Como ya es una tradición, esta mañana se desarrolló en el centro de Guadalajara el desfile del Día de la Independencia encabezado por el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, quien estuvo acompañado por autoridades estatales. Con paraguas o cualquier objeto que cubra el sol, la ciudadanía acudió desde muy temprano al primer cuadro para observar a los distintos contingentes. Entre los más esperados se encuentran los bomberos y la Unión de Charros, así como los elementos del Ejército Mexicano, quienes dieron una cátedra de lo que es sobrevolar los cielos tapatíos a bordo de helicópteros y avionetas de la Fuerza Aérea. En total participaron 3.317 efectivos, 416 vehículos, 47 canes y 66 equinos, quienes recorrieron las calles del Centro Histórico de Guadalajara. El desfile hizo necesarios los cierres viales desde las 6 de la mañana hasta las 12 de este día sobre la avenida 16 de Septiembre Alcalde, por el lado sur desde la avenida Niños Héroes, mientras que por el lado norte hasta Prolongación Alcalde, Circunvalación y Calzada del Federalismo, así como la avenida Ávila Camacho. Carlos Mendoza, camarógrafo Eduardo González, Milenio Noticias.